Paso el tiempo Tú nunca vas a regresar Vuelve amor, fui yo quien hirió tus sentimientos Fue mi error y no me encuentro la forma de olvidar tu cuerpo Si las palabras arreglaran todo el daño Yo sé que yo podré a pedir perdón Sonriendo, viento y digo que no estoy muriendo Cuando tengo tus recuerdos en cada momento Busco formas de saber lo que estás pensando Las respuestas son las que me están condenando Y así tendré que continuar Tú nunca vas a regresar Vuelve amor, fui yo quien hirió tus sentimientos Fue mi error y no me encuentro la forma de olvidar tu cuerpo Si las palabras arreglaran todo el daño Yo sé que yo podré a pedir perdón Me dediqué a perderte y ya no queda nada No queda nada Me duele soportarlo y ya no queda nada Ya no queda nada entre tú y yo No queda nada No queda nada No queda nada No queda nada Vuelve amor, fui yo quien hirió tus sentimientos Fue mi error y no me encuentro la forma de olvidar tu cuerpo Ya no puedo sacarte de mis pensamientos Si las palabras arreglaran todo el daño Yo sé que yo podré a pedir perdón Vuelve amor, fui yo quien hirió tus sentimientos Fue mi error y no me encuentro la forma de olvidar tu cuerpo Ya no puedo sacarte de mis pensamientos Yo sé que yo podré a pedir perdón Podré a pedir perdón